Hola, bienvenidos a Cuida tu Bolsillo. Hoy día vamos a hablar de la CTS, las personas que han podido cobrar la compensación por tiempo de servicios ahora en noviembre, que bueno, les venía también con lo que no se había pagado en mayo, o sea que es básicamente un poco más de un sueldo completo. Pero también vamos a responder algunas preguntas que ustedes amablemente nos han hecho llegar por las redes sociales. Así que vamos a empezar primero con nuestro consultorio financiero, que es responder algunas preguntas, luego vemos el tema y al final cerramos también con otras preguntas. Si quiero invertir en la Bolsa para acciones de Nueva York, obvio, ¿con cuánto tengo que entrar o cuál es el monto que recomiendas para que lo que se cobra no impacte mucho? A ver, ahí mi tocayo Walter se refiere a con cuánto hay que invertir para que la comisión no afecte mi rentabilidad. Cuando uno va a invertir en cualquier mercado, sea el mercado nacional o el mercado internacional, lo que tiene que ver es que hay que hacerlo a través de brokers, sociedades agentes de bolsa. Estas sociedades te van a cobrar en promedio entre el 0.5 a 1% de lo que tú vas a invertir. Lo recomendable siempre es invertir un promedio entre 5.000 a 10.000 dólares como menos para ese tipo de bolsa, para que podamos ver una rentabilidad y no tengamos problemas con nuestras comisiones. Vamos con la siguiente pregunta. Marcel nos escribe por Twitter y nos pregunta, en este momento de mayor crisis exacerbada y que el dólar está subiendo, ¿qué es recomendable con una fuente de ingresos irregular? A ver, cuando uno tiene una fuente de ingresos irregular, se refiere básicamente a los ingresos variables, es decir, no tiene un monto fijo. Y si hablamos del dólar, tenemos que mirar qué tipos de productos o alimentos están asociados al tema del dólar. ¿Qué productos vienen de afuera? ¿Qué productos se consumen internamente? Cuando nosotros tenemos un consumo interno, el dólar no afecta. Cuando nosotros importamos, ¿por qué sube el pollo, por ejemplo? Porque nosotros importamos el maíz y el maíz es lo que necesitan los pollos para poder alimentarse. Entonces, ese insumo sube, pues también sube el pollo. Yo lo que les aconsejo siempre, en general, es que tengamos bien claro, si nos vamos a endeudar, hay que endeudarnos en la moneda que ganamos. Y si vamos a ahorrar, también hay que ahorrar en la moneda que vamos a gastar. Porque, ¿qué pasa si todo se tranquiliza? Hay bastantes cosas después, en general, digamos, estables, y nosotros hemos ahorrado en dólares y el dólar baja. Mejor es no estar jugando. Ahorra en la moneda en la que vayas a gastar, en este caso. A ver, vamos a hablar un poquito sobre el tema de la CTS. Vamos con el primer videíto para ver qué cosa es lo que nosotros podemos hacer si es que tenemos esta ventaja o este beneficio de haber cobrado la compensación por tiempos de servicios. En realidad, va a aplicar siempre que nosotros tengamos cualquier tipo de dinero en nuestras manos. Cuando nosotros generamos algún dinero adicional, algún ingreso, ya sea por CTS, por gratificaciones, por otro tipo de ingresos, lo que vamos a tener claro siempre es que vamos a tener que trabajar con cómo voy a amortizar en primer punto mis deudas. Cuando yo quiero ver qué cosa es lo que hago con este dinero para hacerlo más beneficioso para mis finanzas personales, lo primero es que nosotros amorticemos nuestras deudas. ¿Por qué? Porque la tasa de interés de las deudas siempre va a ser mayor a cualquier tipo de rentabilidad que yo le puedo generar. ¿Y cuáles son las deudas que en realidad recomiendo que podamos amortizar? No trabajemos con la del crédito hipotecario ni tampoco con la del crédito vehicular, que son tasas relativamente bajas. Si tienes una deuda de tarjetas de crédito o si tienes una deuda de un crédito personal, de consumo o de libre disponibilidad, esos son los créditos que primero tienes que amortizar. En este orden, tarjeta de crédito y de ahí los créditos personales, porque son tasas de intereses que superan el 30, 40 o 50%. Entonces, no hay forma que nosotros utilicemos ese dinero para ponerlo en un plazo fijo, para ponerlo en algún tipo de inversión, porque esa tasa de interés es demasiado alta como para poder ganarla. Así que si tenemos nosotros algunas deudas y vamos a recibir este dinero de la CTS, pues pensemos muy bien en por lo menos el 50% destinarlo para amortizar esas deudas y que me salga más barato en el tiempo. Vamos con el segundo consejo que vamos a darles a ustedes sobre cómo usar este dinero para unas mejores finanzas personales. En tiempos de pandemia, en estos tiempos que tenemos nosotros ahora de incertidumbre también, no solamente por lo que ha pasado en nuestro país de una manera política, sino también por todo lo que está pasando en el mundo con este COVID-19. Lo que nosotros tenemos que hacer para sentirnos tranquilos es tener liquidez. ¿Y qué significa tener liquidez? O sea, tener el efectivo disponible para que yo lo pueda usar ante cualquier tipo de emergencia. Si ya hemos usado el 50% en pagar deudas, en amortizarlas, pues podríamos destinar un 30% de ese dinero en guardarlo, ¿no? En guardarlo para que nosotros podamos tenerlo y podamos atender cualquier tipo de emergencia futura que pueda venir. Pero no te digo que lo guardes en tu casa o en un chanchito como el que tengo acá en la espalda, ¿no? No, sino que lo guardes en una cuenta, en una institución financiera que esté protegida dentro del fondo de seguro de depósitos. De esa forma no vas a arriesgar tu dinero. Si nada sucede y todos tus ingresos siguen igual, pues seguirás teniendo ese dinero como parte después de un ahorro o de una inversión futura. Pero ahora hay que estar un poco cubiertos y un poco tranquilos también con ese fondito que podamos tener. Y el último consejo para este tema del dinero adicional que podría hacer la CTS es que nosotros pues también como seres humanos estamos llenos de emociones. Vamos a darnos un premio. Nos queda un 20%, ¿recuerdan? Ese 20% utilízalo para premiarte, para poder comprarte algo que te guste, para que, no sé, para que puedas estar tranquilo con la familia. No todo se trata solamente de ahorrar, de guardar. También se trata de ir premiándote, ¿para qué? Para que ese ahorro sea sostenible. Acuérdense lo que yo siempre les comento, ahorra, invierte y diviértete. Esa es la fórmula para que nuestras finanzas personales día a día sean más amigables con nosotros y nosotros las veamos también como algo que nos ayuda a conseguir nuestras metas siempre. Ahora vamos a responder otras preguntas que tenemos. En realidad nos han escrito muchísimo, por lo cual les agradezco. Y les hago acordar también que si tienen algunas dudas, nos escriban siempre, ya sea por Twitter, por Instagram, como arroba walterfinanzas, o también los invito a que visiten mi canal de YouTube, como walterfinanzas también. Vamos con otra pregunta para poder apoyar a las finanzas personales de toda la gente que ven RPP. ¿Cómo distribuir mi dinero en pago de luz, etcétera, y ocio? ¿Está bien que ahorre un porcentaje? Esa pregunta es muy frecuente, tiene que ver mucho con el tema del presupuesto. Lo primero que tenemos que hacer nosotros es elaborar un presupuesto. El presupuesto se va a convertir en tu Waze, en tu Google Maps, en tu GPS, en todo lo que tú tienes que tener respecto a tus finanzas personales. De ahí va a ir el porcentaje para pagar tus servicios, el porcentaje para divertirte también. Pero yo no soy de los más convencidos en que tienes que decir, voy a guardar solamente el 20% de mi sueldo o el 10% de mi sueldo. No, yo creo que el ahorro lo tienes que convertir en parte de tus metas, en parte de tu vida diaria. Si tú vas a ahorrar para una computadora, esa computadora es parte de tu vida y de tu día a día. Si tú vas a ahorrar para irte de viaje, pues eso te va a traer tranquilidad, te va a traer, vamos a decir, felicidad con tu familia. El ahorro hay que convertirlo en felicidad. Por eso es que es importante no ponerle un monto específico, sino también adecuarlo a mi estilo de vida. Y vamos con la última pregunta, que el tiempo se nos va muy rápido para poder ayudarlo siempre a mejorar sus finanzas personales. ¿Qué acciones podemos hacer como cabeza de familia para cuidar las finanzas en esta crisis? Muy importante que el tema de las finanzas y el tema del dinero no solamente sea, digamos, de la cabeza de familia o del padre o de la esposa. Yo creo que las finanzas hay que verlas también de una manera familiar. Cuando uno empieza a establecer las metas en la familia completa, va a darles una priorización y lo que vas a hacer es tener un mayor dinamismo, un mayor catalizador para que toda la familia esté alineada a los objetivos que quieren lograr. Esa es una forma, creo, muy interesante de poder verla y te aconsejo que converses con la familia sobre cómo es la implicancia del dinero y cómo hacer para que las finanzas sean sus mejores amigas. Amigos, muchísimas gracias por su atención. Los espero en el día jueves, que vamos a tener también un invitado para poder conversar sobre estos temas que están hoy día muy de moda, el tema de los canales digitales, cómo sacarle el máximo provecho. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día.